...derrota, subnulo, cuatro caos, tiene Anchor Pláceres. Once victorias, ninguna derrota, tres caos, tiene Jaime Pons. Hay mucha diferencia en vergadura. A favor de Pons. Presenta Anchor Pláceres. Al centro del ring. Algo más alto y con más envergadura, Jaume Pons. No, tiene bastante más. Debe sacar una diferencia de 8 o 9 centímetros. O 10, me parece que es un 80 contra un 70. Como bate a ocho asaltos, sonó la campana del primero. Sí que hay una diferencia grande, sí. Comienza entrando ya Jaume Pons con decisión, metiéndose dentro y proponiéndole la guerra a Anchor Pláceres. Con los ganchos que metió abajo en todos los pláceres. La cintura de Jaume Pons. Aca abajo se pone el gancho derecha a Pons. El plácer es un hombre fujito. Y la otra parte es un hombre fujito. Vamos a pensar. Dicen que es Bons Chibre, que es Bons Chibre. A los que le gusta a pegarse. Es Bons Chibre. A los que le gusta a pegarse. Es Bons Chibre. con el hombre de la derecha Llamo Pons el canario recogió con la derecha con el directo la guerra mete bien en las manos Llamo Pons no espera por los directos porque espera por la diferencia de envergadura y le llega y ahora le quiso sorprender por fuera de nuevo con el proche derecha Placeres de izquierda abajo con el proche derecha Placeres de izquierda abajo y le vuelve a coger a la con el gancho de izquierda ese golpe derecha del canario es peligrosísimo no ha llegado pero lo tira con una fuerza terrible y salió tirando a la derecha Pons vamos a la derecha fuera de la distancia y lo dejó pasar viene por Placeres le busca el hígado con el gancho de izquierda le cruzó y bueno la esquiva de cintura de Placeres sonó la campana ha terminado el asalto el asalto que promete un buen combate que calor tío o sea con orden pero no con piso con pasitos cortos avanza lateral va llevando mueve la cintura cada vez que pegues un gancho de izquierda abajo vuelves con el húd izquierda arriba y pase rápido la cintura que viene la de él y ahí subes pegando otra vez la misma mándale el directo a tu lado izquierdo a tu lado izquierdo porque luego ya vas a ver cómo te van a empezar a tirar los coches en la media distancia izquierda y derecha cuando le tira el de izquierda y da el paso lateral derecha por arriba y tu izquierda pero cositas no hagas fuerza en el cuerpo a tu cuerpo tú no hagas fuerza y déjate la mano izquierda libre y siempre échate la mano ahí déjate la mano arriba estamos al culo evidentemente se va a buscar los consejos de Ponte de Ponte está tocando con el llave Llamo Pons haciendo valer su mayor envergadura cuando la izquierda recta ya le pone un problema serio en Corplaceres llega también con su izquierda el Canario cuando el Canario tira a López en directo le sorprende porque no lo se espera que por la diferencia de envergadura vea tirada de directo pues no es muy increíble con la izquierda en Corplaceres al rostro de Llamo Pons va sacando ahí el jab Llamo Pons y con eso ya evidentemente le va marcando la larga distancia y tiene que pensárselo mucho y arriesgar a Ancor Placeres para meterse dentro ahí entró luego se le marchó Llamo Pons por placer es y ahora le he cogido le ha hecho daño le ha cogido le ha hecho daño lo hace mucho mejor con más dureza con los derechos con la derecha pero le ha hecho daño le ha cazado le ha cogido bien con esa mano y ahora basculó bien el cuerpo retrocedió Pons estuvo rápido el catalán le volvió a coger con la izquierda en Corplaceres mete la izquierda abajo responde Pons pero fueron dos por una dos manos del canario ahora sí le ha cogido le ha aflojado las piernas le ha aflojado por un momentito las piernas con esa mano en Corplaceres a Jaume Pons no está a la derecha se sale bien el canario entonces de nuevo a Corplaceres pero no hay prisa no no se apresura Jaume Pons la sensación de tener la cabeza muy se lo ha dicho Pomo también en la esquina no había prisa no pero que a pesar de esa mano me refería yo a Jaume Pons no ha intentado rematar no ha intentado volverse loco no 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 sabe que esto es lleva su tiempo y cada cosa tiene que tener su tiempo y hay que volverse loco enfrente de un hombre que bueno no ha pestañeado pero se ha recuperado y es un hombre duro es sí que vacuna en la titula es aporta de aporta un poquito la distancia aporta un poquito para que haciera el trono estira el jab pone ese Jaume a Pons le marcó ahí no le voy a meter el algo en el ojo en Corplaceres porque ha hecho rápidamente un gesto ahí de que le haya rozado el guante dentro del ojo o alguna cosa así se viene por él Jaume Pons para aprovechar ese momento de debilidad aparente al menos si le caza con el gancho de izquierda arriba le vuelve a sorprender a Corplaceres a Jaume Pons sonó la campana y ahí está el reconocimiento de los dos goceadores reconociéndose está manejando muy bien el coche de izquierda el canario y le va a abrir la victoria la impresión es que esa mano izquierda le va a abrir la victoria está doliéndose el ojo sí y le va a abrir la victoria y le va a abrir la victoria